¿Cómo está? Antonio Dalenzi y Rubén Atawichi, les saludamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días y mil gracias por darnos cobertura. Pues preocupados, no preocupados de sobremanera con este incremento que ya lo lanza el gobierno. Sí, seguro Carlos, hemos escuchado reacciones de la empresa grande en este caso, desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, la misma Confederación de Empresarios Privados, todos han cerrado filas, como decimos, rechazando este incremento, pues consideran que pone en riesgo a sus propias empresas y al empleo también. ¿Cuál es el caso o qué ocurriría en este caso con las micro y pequeñas empresas? Bueno, creo que es un factor común, común denominador, porque lamentablemente la Secretaría de Obrera con el gobierno se han reunido y pues nos lanza un incremento del 5.85% y del 3%. Para nosotros es un golpe labirario, puesto de que las micro y pequeñas empresas apenas estamos con el tema de la subsistencia, no tenemos mercados permanentes iniciantes de exposición, pues para nosotros vender nuestros productos, la manufactura boliviana está en decadencia, puesto de que el contrabando se ha puesto ahora un momento de bonanza, quizás por decirlo así. Hay que decirlo bien claro, nosotros como micro y pequeñas empresarios, esta vez nos hemos declarado ya en emergencia, vamos a este paso a engrosar las filas de los desempleados, puesto de que esto es insostenible. Sube el tema de la materia prima, sube la mano de obra, y lamentablemente las ganancias que nosotros percibíamos hace 3, 4 años, lamentablemente pues han mermado hasta en un 70%. Entonces, un negocio de solamente subsistencia es un negocio que no es libre. Carlos, si podríamos recordar cuántas microempresas más o menos hay en el país, y a cuánta gente emplean en este momento, Carlos. Mire, en este momento tenemos ya empresas activas y otras que están inactivas. Las activas estamos hablando de un promedio de 75.000 a 80.000 microempresas activas, que generan, por empresa generan por lo menos, pónganle solamente a 3 personas, 3 empleos de manera directa, y a eso unos 5 empleos de manera indirecta. Imagínense cuánto es el movimiento que organiza o que gestiona la micro y pequeña empresa. Somos el 83% del aparato productor a nivel nacional generador de empleo. Lamentablemente creo que eso no está comprendiendo el gobierno. Bueno, nosotros no somos empleados públicos, no decidimos un sueldo mensual. Nosotros tenemos que salir de día con día a ganarnos el PAN, conjuntamente a la gente que trabaja con nosotros, nuestros operarios, nuestros ayudantes. Lamentablemente, ahora con este incremento, todo se viene abajo. Los que ahorita todavía estamos en funcionamiento. ¿Cómo les ha ido, Carlos, en este último tiempo después de la pandemia? Sin duda, el golpe fue muy duro. Algunas empresas han logrado salir adelante, otras no. ¿Cuál sería el diagnóstico que haría, Carlos? Mire, estamos de mal empleo. La pandemia nos sepultó. Estábamos queriendo empezar otra vez a levantarnos con el tema de gestionar algún tipo de ferias, no sé, gestionar algún tipo de cosas para que podamos volver a sobresalir. Muchos de nuestros productores han cambiado de rubro. En fin, todo fue un caos en ese momento. Pero hay que ser claros. Miren, los bloqueos de Santa Cruz nos generaron casi 275 mil. 275 mil millones de bolivianos en pérdida. Hay que poner eso, en los tres años seguidos que se tiene de aquí para atrás, se ha ido subiendo un 5%, se ha subido un 5.2%, ahora se sube un 5.85%. Estamos hablando más del 17% en tres años. Lamentablemente, pues, esto viene siendo lapidario para nosotros. Ya se genera, ya es insostenible. El pequeño capital que nosotros invertimos en nuestro país para generar fuentes de empleo, generar la marca que es hecha en Bolivia, lamentablemente se está en el pique. Que no tenemos políticas públicas a nivel nacional para poder nosotros vender nuestros nuevos productos. Lamentablemente, pues, estamos ya en estado de emergencia. Se vienen cierres de muchas microempresas. Muchas familias íntegras van a quedar sin una fuente de empleo y lamentablemente sin un pan que llevar a la boca. Carlos, ahora el gobierno dice que se les ha entregado, se les ha ofrecido a ustedes varios beneficios, o en este caso también sistemas de apoyo, por ejemplo, el crédito Cibolivia y otros más. Esto está funcionando. ¿Ustedes han podido acceder a eso? ¿Qué nos puede decir? Mire, yo le pongo un ejemplo. Nosotros, un ejemplo, yo accedo a un crédito, al crédito Cibolivia del 0,5%. Ok, perfecto. Agarro, invierto este crédito en comprar máquinas de punto para que mi producto sea, pues, de calidad. Compro materia prima para hacerla, transformarla y volverla al producto de Cibolivia. ¿De qué nos sirve tener estocado tanto producto si no tengo un punto de abastecimiento fijo? Tenemos que ir peregrinando, departamento por departamento. Tenemos que ir peregrinando ferias, ferias que el gobierno nos ofrece como amoxicilinas para nosotros, porque lamentablemente una feria de un día o de dos días, pues, no es nada. Hay que ser raros. Nosotros invertimos muy buena cantidad de dinero y lamentablemente, pues, de rédito solamente vemos un tema de subsistencia y nada más. No han podido, entonces, generar la cadena, me dice usted. Es decir, pueden tener un crédito, pero no hay mercados. Ese es el gran problema en este momento, Carlos. Claro que sí, no hay mercados. El mismo Estado es la competencia del micro y pequeño empresario. Tenemos el caso de Iacana, tenemos Senatex. El Estado saca licitaciones que las mismas empresas públicas se acreditan y están tercializando con los micro y pequeños empresarios. Lamentablemente sufrimos una competencia real del mismo Estado y nuestras autoridades del gobierno, el ministro del desarrollo productivo, el viceministro de la micro y pequeño empresa, brillan totalmente por su ausencia y están empezando solamente a desquebrajar nuestra organización desde las raíces, desde las federaciones departamentales, regionales. Y peor aún, ayer se ha visto que un grupo de compañeros del alto, pues, ha ido a intervenir nuestras oficinas en la ciudad de Lopaz. Entonces, lo hemos denunciado, está colgado dentro de lo que es nuestra página de la confederación, a nivel nacional y, pues, bueno, no auguramos un buen porvenir para lo que viene siendo la micro y pequeña empresa, puesto que no existen políticas públicas sostenibles. Entonces, no sé, creo que la calidad de obra que nosotros ofrecemos es muy buena y ya se ha empezado a exportar. Ahora, compañeros con muchos sacrificios están haciendo eso, pero lamentablemente de nada sirve. Carlos, ¿qué me dice ahora del contrabando? Es otro de los fenómenos que les afecta. He escuchado muchas quejas por ahí, aunque recibimos noticias de que se interviene el contrabando, se ha dado un golpe al contrabando, en fin, pero en los hechos, ¿eso cómo está, Carlos? Mire, le comento. Nosotros como confederación a nivel nacional hemos salido a coadyuvar con la lucha contra el contrabando. De esa parte agradecemos al viceministro de lucha contra el contrabando, al general Pedro Vargas. Hemos salido de manera conjunta con ellos. Pero hay que ser claros, ¿no? Se detiene un camión o dos camiones después de que ingresan 20, 30 camiones. Imagínense cuál es el porcentaje, ¿no? Y hay que ver bien claro el trasfondo. Mire, yo en este momento me encuentro en Potosí. He podido notar, así, a grandes rasgos, dos mercados que son exclusivamente de contrabando dentro del municipio de Potosí y que la alcaldía les ha dado los espacios de esos mercados, pagan sus patentes y van ilegalizando. El mercado de Villa Santiago, ¿sí? Y el mercado de Cantumarca son expendios de contrabando netos. Sin ver también el tema de lo que es uno de los mercados más grandes que tiene Potosí. Así, a grosso modo, el mercado Yola. Hay enormes almacenes de contrabando donde nadie dice nada. ¿Y qué pasa con la manufactura boliviana? Es desechada. La ropa usada es otro problema fundamental que nos está matando. Entonces hay que ser conscientes. No existe un trabajo pleno. No sé si no existe la coordinación tanto del gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, porque el gobierno central se encarga de ver el tema de las fronteras. Los departamentales están brillando por su ausencia y los municipales están legalizando este tema con las patentes respectivas y las licencias de funcionamiento. Eso es, inclusive, en la línea de La Paz podemos notarlo. Vayamos a darnos una vuelta por el mercado, por la feria 16 de julio, vamos a encontrar galpones y galpones de ropa usada. Fardos que siguen llegando y se siguen abriendo. Entonces, no sé cómo podemos ya poder conversar con el gobierno. Cuando el gobierno, cuando nosotros planteamos ideas, no se hace caso en eso. Y como lo vuelvo a repetir, el viceministro de la microempresa está generando división dentro de las organizaciones. Entonces, estamos de mal en peor. Como le digo, la microempresa, estamos ya en estado de emergencia y, al parecer, estamos entrando en decadencia. ¿Va a buscar, Carlos, algún acercamiento con el gobierno después de esta última medida? ¿Tienen pensado eso? ¿De repente ya tienen algún contacto? Mire, estamos tratando de ver el tema de que esto se ha analizado, pero con todos los sectores. Nosotros no podemos hablar de la gran media ni grande empresa, porque son otras instancias. Entonces, mueven mayores cantidades de dinero y tienen mayor personal que están a su disposición. Pero nosotros sí podemos hablar como micros y pequeños empresarios. Podemos ver las cantidades de dinero que están puestas o dispuestas dentro de nuestros talleres y la cantidad de gente que trabaja. Como le dije, de manera directa e indirecta. Nosotros producimos, damos también trabajo a nuestros mismos compañeros, generamos operarios, generamos fuentes de empleo. Ahí mismo vienen aquí en los gremiales, que vienen, compran nuestros productos y los revenden. Inclusive van y los distribuyen. Nosotros distribuimos por mayor y todo, pero aún así no da. El expendio es demasiado bajo. No tenemos mercados, no tenemos un lugar permanente para nosotros agarrar y exponer la producción nacional. Entonces, estamos muy mal.